Vamos a continuar, los resultados en la Liga de Ascenso, aquí están los resultados, Juticalpa le pegó 4 por 0 al Oro Verde, se clasificó Juticalpa, el San Juan no pudo al final, el Global terminó 5 por 2 a favor del equipo del Inter, Santa Rosa tampoco pudo contra Real Juventud y el Global terminó 5 por 2 a favor de los Paz de Pluma, Parria Zone que ganó 2 a 0, perdió 4 por 0 contra Meluca y esto deja en el camino a Parria Zone. Los clasificados Juticalpa, Real Juventud, Inter y Meluca, según la información que tengo es que Meluca jugaría contra Juticalpa, el Inter jugaría contra Real Juventud, esto en la Liga de Ascenso, en el torneo apertura, semifinales, Juticalpa vs Meluca, el Inter va contra Real Juventud. Tengo entendido también que para mañana la Liga de Ascenso ha hecho una convocatoria oficial para que los presidentes de estos equipos se presenten, porque aquí hay una rifa para definir quién juega de local su primer partido. Increíble lo de Meluca, increíble lo de Inter, no me sorprende Juticalpa, no me sorprende Real Juventud porque estos son viejos conocidos que ya estuvieron incluso en la primera división del fútbol hondureño y que le han apostado por querer apostar o regresar a la Liga Nacional, pero que no lo han logrado. Meluca e Inter son dos equipos totalmente nuevos en la Liga de Ascenso y están en semifinales.